VIVENCIAS por Mercedes Viola, con el lema caminando hacia una educación inclusiva, en el que Analia presentó las tendencias del verano 2019 de su nueva colección y estaban tus colaboradores también, Miguel Ángel Carolina, que les mandamos un beso enorme qué maravilloso que estuvo ese desfile bueno, sí, bueno, muchísimas gracias te tengo que decir en nombre también de PROEDU, a ti a programas de vivencias y a la radio estuvo apreciado por poder fundirlo y convocar a tanta gente que pienso que también vinieron por intermedio de tus medios impresionante eso es fundamental también, así que buenísimo y muchísimas gracias por acompañarnos a vos y a Federica un placer, un placer realmente no fue algo obligado, fue realmente un sentimiento de estar ahí, ver tu colección ver el trabajo ¿cuánto tiempo te llevó a organizar esto Analia? porque no estaba todo sumamente cuidado la colección que vamos a estar hablando de ella maravillosa pero estaba cuidado la puesta en escena la música la música era espectacular bueno, hay que reconocer también a nuestro amigo Oscar Sibuleca Sibuleca espectacular la música las luces la ambientación de las luces los colores para cada colección para cada detalle todo eso hace como la ambientación como estaba todo decorado la calidez que había de la gente también colaboró muchísimo había una energía súper positiva porque la idea el fin de este evento era también muy valioso y estaba bueno como es algo que también como decís caminando hacia un futuro una buena educación inclusiva las esperanzas estaban puestas a full a full y bueno más allá también de lo recaudado que se ha logrado bastante el cometido a lo que se quería llegar porque también por los medios y sponsors que participaron en el este bueno en este evento este también lo que había era también la empatía de todas las personas que estaban ayer convencías de que la causa lo vale y también muchas que estaban bueno que están vinculadas y muchas muchas que no y que se fueron familiarizando también con el proyecto de Proedu y que realmente este bueno empezaron ahora a enterarse porque a veces uno porque sí o está en otras cosas o no te ocurre de repente estar vinculada o saber de esta causa bueno también eso de verlo contentos y contentos que estaban con poder aportar eso ese granito de arena que todos todos se suman y bueno y se logra todo esto y los padres muy entusiasmados y bueno también estuvo Magda vamos a hablar de Magda es la hija de Mercedes Viola es realmente un sol es un sol sí la verdad que sí transmite una alegría transmite en la pasarela sí Magda bueno ella está creo que está en quinto de artístico ha avanzado muchísimo ella es bueno tiene síndrome de Down pero tiene la verdad que un espíritu una energía y bueno y es un ejemplo Magda es un ejemplo de vida de chica sí de vida y un ejemplo para todos los estudiantes claro pero a veces uno se queda porque no quiere seguir estudiando te cuesta alguna materia o lo que sea y bueno y ella la verdad que con su esfuerzo y con sus ganas y con su dulzura y su manera de ver la vida la verdad que es un ejemplo la energía y la alegría que transmitió en la pasarela fue maravillosa si bien esa energía se vivía todas las modelos preciosas todas realmente dejaron lo mejor en la pasarela y me gustaría que nos contaras a ver porque vimos de esta colección de esto que se viene para el 2019 estas tendencias para este próximo verano había de todo había de todo había mucha variedad pero quizás puedas contarnos porque yo no lo tengo tan claro como fueron las pasadas en la pasarela pero vos te debes de acordar bien como fue planificado porque los colores se trabajaron distintos cuidaste muy bien todo bueno por un lado también más allá del desfile lo que quise también es brindar un espectáculo un espectáculo donde se jugara también con lo que es la moda las tendencias para este verano pero así también lo que sea la música tuvo mucho que ver las luces las chicas estaba todo cuidado claro estaba todo en ese sentido es como hacemos siempre los desfiles los eventos también que más allá de lo que es la parte que es muy importante que es las prendas en sí había una pasarela todo el entorno está muy bien cuidado sobre todo lo que es música, luces el equipo es parte fundamental del espectáculo del show digamos porque es un show realmente lo que se genera claro sí esa es la idea no solamente que sean pasadas y pasadas porque también uno puede ir a un desfile y las modelos van bien salen entran y se crea un entorno muy lindo pero la idea es eso también que además se puede disfrutar con cambios de luces con cambios de música con cambios de efectos y bueno de ahí que empezamos el desfile estaba marcado en diferentes etapas y partes si bien fue todo seguido corrido una parte detrás de la otra en un principio fue una pasada de jean el jean que es ahora te voy a hacer desfilar porque viniste con algo de la temporada de jean estás divina bueno el jean que como estuvimos hablando en la otra columna anterior siempre está de moda cada vez se usa más y pienso que este verano y estas temporadas que se están viniendo más allá de que siempre se usa y está para todo a veces que se usa con más furor que esta temporada y en cuanto a que se usa todo lo que sea jean clásico en cuanto vistes a pantalones bueno ya hablamos de todo lo que se tiene que ver con rotos y todo sino que también se está utilizando muchísimo por ejemplo lo que yo tengo en este momento que es un traje de jean con un blazer un traje sastre prácticamente con el corte con los pespuntes en amarillo si ahí está ahí está parate que estás con un conjunto en jean color azul traje chaqueta mirá que divino los botones dorados que tiene y yo no sé si se aprecia los pespuntes amarillos que tiene espectacular haciendo juego con la remera claro si porque uno uno de los colores que también es el amarillo es el amarillo y el amarillo que es un color como de verano que te da energía que es un color fuerte el color de sol pero todo pespunteado los amarillos los bolsillos todo y por lo que dices el jean por ejemplo tiene un corte clásico este pantalón es un traje es un trajecito es una chaqueta que perfectamente la podés poner con una camisa claro te queda más de vestir y de repente es un traje que de repente quizás para señoras que le gusta de repente sentirse no con el jean clásico del vaquero si 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 sino con un y lo cómodo que es porque esto es elastizado precioso bueno este se ha empezado también es de tiro bastante alto ahora se viene el tiro alto también si el tiro alto pero hay diferentes diseños este es un tiro alto que te agarra todo todo lo que es bien calzado divino divino y este bueno está combinado con la solera esa solera está bien con este ay mirá la espalda qué bonita con este con esta cadenita muy bonita claro muy sentadora esta hechura es preciosa esta hechura también es muy linda porque viste que tienes el corte que también como un corte base ese base que se junta que no te hace muy linda que simula algún rollito preciosa y la espalda muy sentadora y más larga atrás que adelante también que eso se usa más larga y también se pueden usar cortitas a la cintura que quedan muy lindas y si no también así larguitas que viste que nos gusta a veces no mostrar todo sobre todo para el diario sugerir sugerir más que mostrar sugerir eso que hemos hablado tantas veces y bueno perfectamente imagínate con una camisa claro queda perfecto más serio sí 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 pero bueno pero está muy lindo una tendencia al jean utilizado en prendas vestidas claro pero hubo una de las pasadas que fue todo jean distintas cosas con jean con el color amarillo predominante que fue un solo tono que se vio en una pasada en una pasada después seguimos por ejemplo con colores tendencias el rojo y el verde militar por ejemplo sí 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 el verde militar sí sí el verde militar recuerdo que hiciste una con unas me acordé de ti de las que hablamos de las transparentes un vestido transparente que lo llevó una chica que solo ella lo podía lucir muy delgada sí muy divina pero ese vestido era osado era osado sí un verde militar transparente en crochet en crochet espectacular pero solo había que tener ese cuerpo de diosa en una diosa la modelo que lo lucía sí solamente y un chal de crochet que también creo que muy lindas todas las modelos y después bueno el rojo también se vio el rojo uno rojo fue espectacular sensacional recuerdo uno rojo hubo varios rojos pero uno que era no sé si largo ah bueno después hay unos que son como lisos es un palazo con una blusa larga sí sí muy bonito palazo y blusa todos juntos que también tienen muy buena caída y van bien para para todo tipo de cuerpos sinceramente quedan muy elegantes los palazos los trabajaste mucho en la en esta en este desfile muy bonitos queda muy bien es elegante y va para para todas todas edades porque viste que había chicas que tenían los palazos de repente con las con las barrigas al aire en uno me acuerdo en negro también trabajaste en negro que no vamos a adelantar todo ahora pero este con negro y brillos muy lindos y los negros y hubo una pasada con negro para que también para mostrar diferentes diseños de un solo tono claro y para hablar un poquito de lo que hablábamos de lo que decíamos también de que como a veces con algo básico y simple podés estar elegante si 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 bueno después de la pasada esta de la primer pasada de jean y bueno un poco de rojo con verde militar si si este pasamos a toda la pasada de estampados estampados que estaban en gazas transparentes ay las telas que divinas que eran divinas sedas sedas y unas gazas transparentes que era un placer ya mirar solo la tela a eso hay que sumarle yo no sé si lo estoy transmitiendo como es unas hechuras espectaculares porque realmente como trabajaron en esta colección las gazas y las transparencias estaba todo tan lindo tan cuidado unas caídas unos cortes que capaz que en el próximo bloque nos podés contar vamos a darle emoción nos podés contar en el próximo bloque nos contás cómo fueron tratadas esas transparencias esas gazas esas telas con qué churas porque yo lo estoy diciendo así a grandes rasgos pero vos no sos más que la indicada para contarnos qué churas porque eran muy sentadoras sí muy lindas muy light sí muy light y frescas también sí las experiencias que como te decía que insinúan y cómo ponérselas para que no queden divinas que queden delicadas muy finas muy finas muy finas y aún todavía vamos a contar algo más muchas de ellas muy provocativas pero hasta ahí hasta ahí pero era una cosa cuidado con una delicadeza todo eso eso también hay que decirlo de las chicas que lo hacen las móviles que sirven hay chicas que son muy delgadas como la que por ejemplo la que tú decías que pasa ese vestido también hay chicas que tienen o sea que tienen el cuerpo más formado y también con sus curvas y se animaron a mostrar y salir sí claro que no sí sí ellas son modelos se ponen realmente la modelo se pone lo que le pidas lo que pasa es que la que tengo que cuidar los detalles sos tú yo hasta dónde de repente sugerís o mostrás se puede poner algo o no a cada una en realidad las chicas porque yo te decía que este equipo de modelos con los que yo trabajo y que como te decía que hay chicas que tienen el cuerpo de repente más delgadas o que tienen de repente las formas más curvilíneas más curvas más marcadas que tienen unos cuerpos la verdad que realmente son espectaculares todas espectaculares son muy delicadas muy finas y muy delicadas y sus movimientos son muy naturales y no no se ceden no pasan a otro plano que eso es muy importante también porque es lo que tienen que transmitir al público y es lo que yo pretendo también que se transmita que una cosa es de repente lo sensual lo insinuante sin pasar a otro plano que ya no da para tampoco no es la idea de mi colección no no se notó se notó vamos a hacer una breve pausa y luego de la pausa continuamos aquí en la columna de moda y estética de Analia Arigón viendo lo que fue este desfile de estas tendencias del verano 2019 que se realizó ayer en el Club Nautilus en beneficio de este proyecto Proedu que es un proyecto en el que se incluye de la educación inclusiva que es tan importante y que es importantísimo que apoyemos todos hacemos una breve pausa y continuamos aquí en vivencia continuamos en vivencia aquí con la moda en la columna de moda y estética de Analia Arigón pero entre medio nos llegan llamados por la botica de la abuela un señor que nos llamaba y hablaba en controles con la gente que está en controles y nos pedía que está muerto con mucha tos algo en la botica de la abuela para solucionar la tos antes que darle soluciones la tos en estos momentos no sé de qué origen es la tos que tiene el señor puede ser alérgica porque el polvillo que hay de los árboles está creo que medio país sufriendo alergia si es un tema alérgico va a tener que consultar a su médico seguramente pero de todas maneras para solucionar la tos siempre tomar abundante líquido es algo que es importantísimo y si en lo posible calientito infusiones de té cualquier té con limón y bastante miel es excelente repetirlos varias veces en el día la miel es importante el limón también ayuda también una vieja receta son los baos los baos como hacían nos hacían las abuelas y las madres que nos hacían con hojas de eucaliptus con tilo hojas de anacahuita también poner a hervir en una cacerola bueno después que hirvió con una toalla ponerse la cabeza sin quemarse la cara se hace un baos de 5 o 10 minutos los baos abren mucho los bronquios y son muy buenos pero Analia tiene otra receta espero que voy a buscar más cosas para este señor que está con tos pero lo primero un té caliente con limón y miel espectacular y algún baos que puede ser con hojas de eucaliptus con tilo con anacahuita y simplemente si no tiene nada con agua caliente poner a hervir agua sin quemarse ¿no? y una toalla y se hace un viejo baos a la antigua y eso es fabuloso pero Analia tiene un shock shock no sé cómo es a ver es tipo un instantáneo sinceramente bueno mucho gusto que da mucho resultado a mí me da resultado enseguida con tos fuerte como tú decías la miel y el limón combinado en sus diferentes formas ya sea en un té calentito lo que sea pero es muy efectivo agarrar una cucharada grande de miel ponerla en una tacita para entreverarla y agregarle limón recién exprimido o exprimir el mismo limón una cucharada también una cucharada grande una cucharada y una cucharada y mezclarlas y tomarlas así automáticamente tomarlo como que fuese un jarabe y calma muchísimo muchísimo a mí me da resultado me da resultado y lo pruebo con mis hijos también que no son muy de la miel pero a veces la toman es que la miel es maravillosa las propiedades de la miel y el limón también así que son dos cosas que bueno esperemos que le dé resultado que se mejore que le dé resultado bueno si no consultar a un médico sí eso es lo más indicado pero bueno continuamos con el desfile porque nos derivamos dado la pregunta nos vamos de moda y estética a la botica de la abuela que tiene que ver la botica de la abuela cuántas veces hemos hablado porque tiene que ver no solo con la salud con la estética tiene que ver con estar de sentirnos bien esas cosas naturales está todo combinado y vamos por eso ni que hablar ni que hablar nos fuimos a la pausa y nos estabas contando un poquito de esas gasas maravillosas que utilizaste en el desfile y esas transparencias que las utilizaste nos ibas a contar el secreto que a ver cómo fue que fueron utilizadas con qué cabeza con qué pienso digamos lo que me pasa mucho es que tanto las gasas las transparencias que uno las ve y ves las telas y decís qué dignos diseños qué linda blusa qué linda collera o vestidos o túnicas que se usan mucho pero el tema es que claro que al ponértelas de repente las transparencias son muy transparentes entonces claro se te transparenta la ropa interior o se te transparentan mucho las piernas y bueno entonces yo lo que trato de hacer es que si bien de repente se transparente un poco la silueta que no quede tan visible el tema de lo que es el cuerpo con diferentes de repente utilizo doble tela la gasa y otra tela debajo que la gasa no pierde el movimiento de la gasa y se transparenta por ejemplo se transparenta solo la pierna o el contorno del cuerpo que queda lindo delicado y fresco para el verano y bueno depende también la hora del día en que se utilicen bueno también las uso también con calzas abajo calzas pero unas calzas que son como una tela también media como brillosa o que se adhiera el cuerpo pero no la calza no deportiva sino una calza digo calza para que se entienda que va como una calza como una media pegada al cuerpo con una textura que es una tela de repente no para el diario sino de repente para allá para seguir o para vestirse para algo para un acontecimiento y otra cosa que noté los cortes como los desparejos trabajaste mucho me gustó mucho eso que lindo que lindo el vestido que tenías tú al final espectacular para el cierre bueno el mío era como una blusa tipo también sin brete sí una blusa que tenía que tenía la parte irregular irregular sí y con un palazo hermoso un palazo tipo color piel sí sí muy bonita muy bonita la diseñadora se lució al final la colección salió muy linda pero estaba muy bonita muy bonita te pones en la rosca de todo claro para que salga todo perfecto no es fácil ¿no? pero hay algo que también en esas pasadas dentro de los colores que fuiste utilizando hubo una pasada que estuvo espectacular en blanco a ver contanos esa pasada en blanco el blanco es un clásico que se usa siempre y estuvo divino que decíamos justo con la señora que yo tenía al lado en el desfile decíamos que que increíble que el blanco le sienta bien a todas las mujeres no importa el color de piel no importa el color de cabello es un color espectacular el blanco es como súper es como un color espiritual un color que obviamente sí y para el verano es muy lindo también sí en verano es como que bueno el negro también sí sí también pero hablemos del blanco ahora bueno el blanco la pasada de blanco la abrió Magda que salió con toda una energía bárbara espectacular con un blusón con un blusón como con transparencia era un blanco con una gas atrás con una gas como un encaje muy chiquitito más bien como para una edad de chicas es como un vestido corto el de Magda el de Magda pero la bailó pero la bailó no solo pasó hizo la pasada y bailó yo no podía creer eso que alegría y hace coreos divina súper suelta y muy segura muy segura y pasó bárbaro con nosotras yo cuando me fui la felicidad y estaba radiante te felicito que divina como desfilaste estaba radiante muy linda esa muy rica encantadora felicitar a Mercedes porque es un sol por supuesto la verdad que sí felicitaciones a ella y a su familia bueno sí por todo el proyecto pero la verdad que felicitarla por Magda porque es un ejemplo así para para todos los niños los estudiantes y la verdad que es realmente admirable chica divina bueno con la pasada de blanco hice diferentes estilos estilos casual dentro de el blanco con palazos algunos por ejemplo hilos también trabajé algunos suéteres de hilos con mangas acampanadas también para el diario para todo tipo de mujeres pensé mujeres también como más simples más sofisticadas hubo de todo eso te iba a decir como para la noche para el día o sea no sabías con qué quedarte había de todo eso es lo que traté de hacer en cada pasada de color bueno dentro de esa pasada mostrar diferentes estilos pero que igual se conjugaran que no se desfasaran mucho estaban como en sintonía por ejemplo había un vestido blanco que era también que podía ser para fiesta claro un vestido largo con la es vestido pero tiene como separación se usa mucho ¿no? la pollera separada como que fuese un top y una pollera pero este caso estaba unido por una transparencia que parecía que fuese pollera y top ah precioso estaba muy bonito si no pero es difícil pero era así algunos los tops fueron protagonistas en la colección estuvieron presentes en todas las pasadas después bueno el blanco también lo mezclé un poquito con plateado que me gusta mucho como queda para el verano me encanta el plateado porque además se venía ya al final adelantando un poco lo que era el final y con gasas transparentes también divinas algunas labradas con mismo con blanco divinas 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 blusas con mangas con mangas muy transparentes y las espaldas transparentes y los frentes también de repente con como decís estampados dentro del mismo blanco muy bonito muy bonito realmente muy fresco le dio mucha frescura además que también que en esas pasadas que eran 9 y 10 pasadas de blanco que de repente el público que estaba ayer se podía identificar cada uno en una pasada porque también hubo una pasada por ejemplo que es también por ejemplo con una calza estas calzas que yo creo que son calzas pantalones que son como son elastizadas medias metalizadas que se vienen muchísimo vas a tener que traer y mostrarnos no vos sabés que yo no yo estoy más para este estilo más tranqui más tranqui no vos sabés que también bueno por ejemplo Julia Moller y Sonia Valdi que también estaban divinas eran las conductoras de este evento que también se sumaron a este proyecto y apoyaron muchísimo también desde sus medios bueno también por ejemplo estaban monísimas cualquiera de las dos también se vienen muchísimo lo que son camisas largas casi los tobillos y abajo depende de la edad que tengas te podés poner o cerrarlas y ponerte algo bajo un pantalón estaban muy muy elegantes cualquiera de las dos sí muy lindos y también estuvo la conducción la presentación estuvo Cairo Herrera sí estuvo unas cuantas chicas que suspiraron y bueno se nos fue temprano pero bueno quedaron todas muy contentas que le abriera el espectáculo amoroso y acompañar y participar también tenía ensayo muy cálido muy cálido también sí sí porque se brindó con mucha calidez en la apertura y además a todo esto que fue espectacular las pasadas terminó con un brindis muy acogedor y todo y un montón de premios gracias a los auspiciantes que creo que todas se fueron contentas la señora que había ido conmigo se ganó una charina otros ganaron viajes productos de todo variadísimo para poder creo que fueron beneficiados un montón de gente además de un espectáculo y de ayudar y de estar involucrándose en este proyecto tan importante pasaron un rato fantástico también hay que agradecerle a todos los que participaron en esos sorteos claro porque también es una manera de agradecer a los presentes claro el hecho de participar y de estar la verdad que fue muy lindo muy lindo y bueno por muchísimos más la verdad que claro hay que tienen que seguir tenés que seguir haciendo desfiles Analia y invitándonos porque realmente es muy disfrutable digo es poder ver lo que vos traes acá miércoles a miércoles pero en pasarela yo soy fan de los desfiles de hecho fue mi medio de vida durante muchos años y sé lo que es la modelo tenés oficio se notó que tenés oficio porque realmente salió espectacular bueno sí después te digo tantos años en la movida y que te gusta además sí nada más yo soy de la época digamos de que la modelo la modelo lo que hace es vender la modelo vende el producto que tiene y se ha puesto ya sea no solamente las prendas sino la modelo de repente un mueble o lo que sea a través de la modelo es como uno se llega a la venta se publicita claro y bueno y para mí por ejemplo por más que hemos avanzado en las técnicas y todo lo que es tecnología que vos tenés todos los desfiles en internet y todas las marcas podés ver todo lo que sea hoy en día apretás un botoncito y tenés todo para mí lo que es la pasarela el contacto ese el ver la prenda la prenda en la persona en un modelo vos verte reflejada identificarte con un modelo con otro eso no se logra con nada y aunque no te identifiques poder porque podés a veces yo que sé son tan divinas las modelos que es difícil que uno se identifique con esas diosas pero 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 sí pero pero a lo que voy es que también es lindo poder disfrutar de un espectáculo como es un un desfile porque es un espectáculo que montás en el que hay prendas divinas mujeres divinas llevando esas prendas con esas telas maravillosas con esos modelos únicos exclusivos entonces es un regalo poder ver eso unido con la música unido con las luces se genera una magia y todavía la buena energía que había en la gente porque estaban todas todo había nombres también vamos a decir porque el mito que tuve que antes de ir al desfile es decir que era para señores también el desfile porque me decían pero cómo va a ir un desfile un hombre pero sí los hombres también van había muchos hombres así que les agradecemos a los hombres que fueron bueno hay algunas tendencias a que vayan solamente chicas o mujeres pero no siempre el hombre acompaña a la mujer o también hay caballeros que van que les gusta la moda y que participan que les gusta el show que les gusta hay un montón hay un espectáculo eso es tal cual es lo que te decía pudimos apreciar un espectáculo que realmente valió la pena y comprometerse con este proyecto tan importante en el que se camina hacia una educación inclusiva que es un debe que está teniendo nuestro país y que de alguna manera con este proyecto estamos dejando atrás ese debe lentamente es muy importante es súper importante y muy importante también cómo te solidarizaste vos y tu atelier en este proyecto que me imagino que le llevó mucho tiempo no fue fácil hace meses que me consta que venís trabajando vienen trabajando para poder llegar a este día y que saliera todo así perfecto sí lógico bueno el armado fíjate que uno va armando yo tenía más o menos la visión de lo que iba a ser el espectáculo pero hay muchos detalles que se van teniendo a medida que van pasando los días y sí por supuesto que hay trabajo aparte hay que mecharlo con el trabajo habitual de todos los días con todos los compromisos que uno tiene que cumplir y a veces a veces nos vemos atrasados por tener que cumplir con clientas y todo a su vez o con algún ya que ya lo teníamos algún cumpleaños de 15 algún casamiento claro sí estuvieron involucrados yo doy constancia que conmigo estuve en esa gente dando trabajo no por favor al contrario no un placer todo hacerlo y sí la verdad que hay una movida interesante importante pero se hizo con mucho como decís hay un disfrute en el preparado en los preparativos cuando tenés el equipo armado claro y todos participan porque yo tengo un equipo en el taller tengo aportes de diseñadores que intercambiamos ideas Carolina Espiga que es mi cuñada y trabajamos toda la parte socia somos en la parte de asesores maternales y también estamos desarrollando la marca juntos y tiene que ella no quiere aparecer mucho pero se mueve como loca tiene por ejemplo este diseño hay diseños que son de ella y eso es lo bueno que nosotros lo que hacemos es a mi gusta que todos participen y que todas y asimile las visiones que tienen ese modelo es de Carolina ese modelo de blusa esta blusa es el diseño de ella que yo en una de las fotos que subí de otro color divino es felicitaciones a Carolina porque es una genia claro y ese y el que yo tenía puesto ayer también es la bonda de este lo cortaron diagonal bueno le vamos cambiando algunas algunas claro pero además lo que tienen estos estos top que también son barros es que por ejemplo tenemos tiene una base como de ropa interior claro y debajo mirá y arriba ponemos la tela que es eso lo que uno hace armamos el vestido con ropa interior incluida y después la gaza o lo que sea y entonces queda como que no tuvieses nada pero estás muy cubierta claro está espectacular son técnicas pero vale la pena estas nuevas y bueno tengo equipo para todo armado ya sea para la parte también del armado de los desfiles de la decoración yo ayer los fui a saludar y era un equipo de gente divino trabajando realmente muy contentos todos ya te digo todas las modelos todos los que participamos muy contentos con el motivo del evento claro claro eso era y bueno eso es lo interesante del grupo con el que yo trabajo que todos tenemos esa visión de la vida claro que más allá de que tenemos que tener nuestros logros y nuestro trabajo diario lo que sea a la hora de priorizar todo este tipo de cosas nos ponemos todos en el mismo lugar y tiramos todos para el mismo lado sí, sí, es importantísimo eso es lo que uno transmite lo que se transmitió claro se logra con los resultados convencidos de lo que querían hacer estar y unidos si no no se llega como llegaron sí, sí por eso hay muchas cosas para hacer y el Uruguay por favor tantas carencias y a veces con nosotros si nos ponemos en grupos podemos hacer mucho hacer cosas que son como decís vos Analia siempre un granito de arena pero qué granito importante sí, por supuesto vamos a hacer la última pausa y continuamos aquí en vivencias con la columna de moda y estética de Analia Arigón hablando de este maravilloso desfile que se hizo ayer en beneficio del proyecto Proedu caminándose a una educación inclusiva en el que Analia junto a su atelier mostraron estas tendencias para el verano 2019 que es lo que se viene y que fue un desfile realmente disfrutable espectacular que yo compartí algunas fotos no muchas cuando tú tengas las realmente unas fotógrafas que eran unas chicas me las podés pasar y las compartimos ahí está porque realmente lo mío con un celular muy amateur fue no, no, no pero además te voy a pasar algunas imágenes también perfecto para que también la puedan disfrutar y apreciarlo claro charlarlo sí, ni que hablar ni que hablar yo vi que había dos chicas que eran entendidas que les pido disculpas por las fotos que subí pero fue como un adelanto no, por favor pero muy amateur lo mío al contrario muchísimas gracias la verdad que yo ya vi que me mandaste hacer una foto sí, te mandé y subí de noche te las mandaba tarde digo, Analia debe estar acostada me va a matar no, no, me acosté muy tarde ayer pero para que las vieras porque el armado el desarmado todo porque creo que es lindo poder ver esas amateur esas fotos amateur pero que plasman el momento yo creo que además no, además de que no está nada mal este bueno, el cariño cuando las recibí sinceramente dije mirá que buena onda porque la verdad que porque es un reflejo de lo que yo no estaba viendo de repente claro, tal cual por eso fue la idea de mandarte también un saludo grande a quien fue contigo a Susana Susana la verdad que también sí, sí un amor un amor de compañera y amiga que me acompañó y ya te digo disfrutamos mucho del desfile conversando hablando y ella tuvo el privilegio de ganar una chalina turquesa preciosa se fue encantada bueno, yo les lancé todos esos colores fuertes el turquese viste que la calidad divina divina y aparte fue al final casi ya cuando no quedó dice es mi número viste se sorprendió bueno, esos son los premios sorpresa viste unos premios con suelo claro, bueno se lo merecía porque fue una amiga que me fue a acompañar así que bienvenido sea el premio hacemos una breve pausa la última pausa y continuamos aquí en vivencias con la columna de Analia Arigón de Moda y Estética y estamos en los últimos minutos pero no le vamos a dejar de dar la pasada pasamos por el color blanco pero también hubo una pasada en color negro que es muy importante que la destaquemos porque era preciosa también cuál fue el motivo de este color y cuáles fueron los diseños que utilizaste con el negro bueno la pasada de todo el color negro fue como para cortar las dos partes del desfile que estaba tuvo pensada que venía después bueno, empezó con jean estampados y vino el negro para después continuar con el blanco y pasada final el negro en el medio lo que ahí bajamos un poco si bien se había empezado con mucha fuerza la música y todo bueno en la pasada negro hicimos una música un poco más más lenta un poco más la pasada fue un poco más sofisticada sofisticada te dio en cuanto a lo que eran los movimientos y le pusimos un poco más de sensualidad yo te voy a decir fue lenta pero fue sensual la pasada negra muy sensual te diría esa fue la idea a mí me llegó así por eso capaz que no la había interpretada llegó el mensaje muy sensual la pasada negra muy linda eso era transmitirlo y a través de prendas básicas algunas algunas como ser un pantalón de vestir por ejemplo como que fuese un raso para transmitir un raso estampado en negro es un pantalón con bolsillos pero es un pantalón de fiesta digamos que perfectamente bueno lo pasamos con un top brilloso precioso con unas lentejuelas con lentejuelas pero bastante no tan no es la lentejuela juntita como una lentejuela media como que simil que destellaba brillo pero bastante tranquilo y nada más nada más que un pantalón con lo que es con un top con un brillo que vos después con los aros o con bueno después también había un pantalón también de la misma textura que el top de repente un pantalón de lentejuelas un vestido de paillette con más brillo que ahí se levantaba un poco el brillo solamente un vestido con un corte por ejemplo me gusta muchísimo la tendencia que hay ahora de los cortes en diagonal en las blusas que quedan muy lindos y si uno no quiere mostrar mucho podés usarlo hasta con una manga así una manga no claro que se siguen usando y quedan muy lindos claro los cortes en la espalda más cavados bueno eso también bueno vestidos después bueno hubieron unos vestidos que también son yo los veo también como para más para chicas así hubo más juvenil también una pasada como más juvenil con este con las bueno con estas telas que te digo que son como un simil cuero pero más de verano que son como son como telitas que son como también como medias plastificadas te diría que con una onda media metalizada también quiero saber que no sé que parece hasta napa esa napa bueno esas también con de repente con alguna transparencia o algún tool transparente de repente cortes cortes provocativos pero cubiertos con provocativos te digo insinuantes de repente de repente se usan los cortes en el tipo la parte abdominal claro este entrada y de repente ahí le ponés una le ponés una transparencia del mismo color vos sos este maestro en esta en el toque de la sensualidad es una maestra estamos en los últimos minutos no quiero que se nos vaya el final a ver por qué que bueno después empezamos con los blancos para terminar en el final que también seguí con el tema de los colores hubo algún color uno o dos colores fuertes como fucsia uno medio fucsia hubo fucsia y después bueno eran todos pasteles y blancos y mucho plateado divinos los plateados que usaste plateados y algún plateado peltre y metalizado mucho metalizado mucho brillo los vestidos que yo compartí que es el final son todos vestidos de fiesta a cual más bonito que estás tú después saliste con el que sale la novia también esas fotos generalmente si fue una de las que compartí que las pueden si están mirándolas en el facebook están todas subidas en el escenario con la pasarela con los vestidos de fiesta que están espectaculares espectaculares a cual más bonito hay que animarse al brillo que ilumina y se usa muchísimo se usa el brillo y no muy cargado el tema del diseño de repente con el brillo ya decís todo de repente algo brilloso por ejemplo también con algunas mangas grandes amplias en gasas transparentes me gusta mucho como quedan las mangas de gasa con las mangas o sea lo que sea el borde de la manga con un galón eso es uno de los trabajos como que me hiciste con el modelo de mi vestido que lo hiciste con una blusa con los galones brillosos quedan muy lindos son como esos tics así detalles que quedan muy lindos que marcan tampoco no se necesita mucho y lucen claro 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 fue realmente un placer esperemos que pronto nos vengas con algún otro desfile que te podamos acompañar bueno quizás para despedir el año hagamos algo ah si 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 estaremos yendo a acompañarte realmente precioso muchísimas gracias nuevamente la verdad que un placer un placer acompañarte y un placer poder también ver como te digo en vivo y en directo lo que vos miércoles a miércoles que hoy viniste jueves por un tema de que era imposible muchas gracias al doctor que cambió la columna te mando un beso un abrazo si claro que si poder ver lo que tu nos contás y miércoles a miércoles nos traes acá al estudio y nos asesoras verlo en pasarela es una maravilla felicitarte a vos a todo tu equipo de trabajo a la gente de Proedu a todas las chicas que desfilaron que son preciosas todas muy bonitas y con muy buena onda a todos salió todo perfecto y la gente de Nautilus que también estuvo allí apoyándolos y muy bien si por supuesto Nautilus la verdad que si 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 todo y los auspiciantes el apoyo de ellos fue muy importante para poder también claro poder llevar a cabo el evento y muchos muchos auspiciantes que si te parece la próxima nos contás porque es una lista capaz que te olvidás de alguno nos decís quienes fueron que los apoyaron en el proyecto todos uno por uno te los traes y nos los contás bueno si si porque la verdad que vale la pena porque esto que gracias a ellos este este porcentaje que está quedando para cubrir este proyecto este principio no de este proyecto creo que casi está logrado ese porcentaje ese porcentaje que la ANI daba un 60 pero había un 40 que tenían que cubrirlo y es por lo que se está trabajando están ahora estudiando las cifras hoy están juntando todas las de la venta viste porque se vendieron por diferentes lugares para sacar el número exacto para poder compartirlos con todos y con todos los que han participado poder contarles realmente cuál es el el final el final de todo esto vamos a estarlas esperando para recibirlas a Mercedes y a todo el equipo con Magda podríamos venir porque Magda me encantaría venir yo creo bueno yo la invito a Magda si nos está escuchando Mercedes cuando quiera es un sol si 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 es un ejemplo realmente que vale la pena que venga y nos cuente y transmite esa energía y ojalá la contagiemos todo la energía de Magda no la verdad que si hay muchos muchos con muchas capacidades la verdad trabajando es divino eso se contagia vale la pena contagiarse de esa energía todos cada uno de nosotros para poder dar lo mejor cada día se nos fueron los minutos Analia muchísimas gracias mañana muchas gracias a todos por sus mensajes vivencias ¡Gracias!